Durante esta pandemia y hasta el día de hoy, están clasuradas las pistas deportivas de nuestro municipio. Sin embargo, en estas últimas semanas el estado de alarma, las vallas traseras de las pistas deportivas de la avenida Valde las Fuentes, han sido desvencijadas para permitir el acceso y hacer uso de las mismas, incumpliendo así la prohibición de acceso a estas dotaciones deportivas. Pese a que la policía local ha vuelto a poner cintas para evitar el uso de las mismas, estas han sido eliminadas, no dando solución efectiva a que se siga accediendo nuevamente al recinto. Rogamos que se arregle o se renueve esa parte del vallado, ya que los alambres sueltos suponen un peligro. También aprovechamos para indicar que debido a ese uso es necesaria una limpieza de la zona, ya que hay una gran cantidad de residuos plásticos y suciedad en general acumulada.